Muy buenas noches mundo, bienvenidos al episodio 22 de Music Therapy. Yo soy Grotano, a través de las ondas de Uniradio Jaén, de la 103.9 DCM o a través de uniradio.ujaen.es. Esta semana vamos a escuchar solo 11 temas, bastante poquitos, teniendo en cuenta que últimamente suelo poner 14, 15, pero vamos a concentrar un poquito más el poder de la música en la edición de esta semana. Por supuesto, como no, un especial mención y saludo a mi estimado Sebastián, Cristóbal, Alberto, Estefan, Hermán, a mis queridísimas chicas también Vicky, Chesca y Marcela, y también a Marina, que me parece que se está animando a escuchar el programa, así que bueno, que menos que saludar aquí a través de las ondas de Uniradio Jaén. Por delante nos espera, lo dicho, 11 temas, empezamos con un poquito de Progressive House, y en la segunda parte pegaremos el salto al trans, como siempre. Bienvenidos chicos, a disfrutar del programa. Uniradio Escóbico. I believe we can find a way To get through this pain But I need you to believe To live by your tongue I believe we can hold on Our love is so strong But I need you to hold on to I believe we can 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 find a way To get through this pain But I need you to believe to Believe to I believe we can hold on Our love is so strong I believe we can hold on to Our love is so strong But I need you I need you to believe we can hold on to I believe we can hold on to Our love is so strong Byeuras But I need you to believe you ¡Qué mejor manera de despedir el mes de octubre, la noche de Halloween! Bueno, no vamos a entrar en la Americanadas, la verdad. Ya sabéis que yo soy muy de Versailles, en todos los aspectos. Empezando con el aspecto musical, como demuestro todas las semanas en nuestra literatura musical. Hemos empezado con un tema Progressive Chaos, pero ha sido el único de Character Chaos que vamos a escuchar a lo largo del programa de esta semana. Ahora pasamos a un tema de Ferry Corsten and... perdonad, perdonad, Christian Nairn. Para los que no sabéis, es el Jodor de Juego del Trono. Sí, tuve el placer de conocer en persona. Bueno, sí, es bastante grandullón, la verdad. Ya sabéis que no presento muchos los temas aquí, pero tampoco hace falta. Vamos a disfrutarlo, porque al finalizar el programa, ya sabéis, encontráis el Trackless como siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Serva! 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 y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!